Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, una cena, una cena más a este templo. Es nuestra frase de comienzo, pero es auténtica. Este templo de la gastronomía, este templo de la cultura, que es el riojano, el riojano eterno. Ha sido de ayer, es de hoy y será seguro del mañana. Y hoy, esta noche, vamos a cenar con José María Álvarez Ayjado. José María, bienvenido. Hola, buenas noches, Federico. Bueno, oye, que tú que te digo que eres muy gastrónomo, pues no sé, luego alguna cosilla. Casi lo eliges tú. Sí, tiene buena pinta todo. Cenamos con Roberto, como sabes, que luego es el que hace la cosa. Otro querido amigo y compañero, Roberto Macho Quevedo, que sabes que está con la cámara. También has tenido tú a Roberto bastantes veces, ¿no? Sí, sí, sí. Además es el hombre del cine. El hombre del cine. El peliculero. Yo le llamo el peliculero, Federico. Sí, yo me gusta mucho su programa. Además sabe muchísimo. Ya alguna vez lo intento, José María, lo intento así pescar. Oye, la película de Argentina. Y lo sabe. Total, que me mata. Bueno, pues ya miramos un poquito, un poco de los jamones. Bueno, ya miramos. Oye, José María. Bueno, que le voy a decirle a José María, queridos telespectadores. Usted le conoce perfectamente. Tiene un programa estupendo. Un programa brillante. Un programa muy bien hecho. Que es sobre los bolos de ese mundo tan apasionante. Y vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, pues la primera pregunta que dio José María es ¿Por qué, cómo fue hacer un programa de bolos en televisión, en nuestra televisión, en popular televisión? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, pues yo he sido jugador. Anteriormente fui pinche armador de bolos. Y cuando dejé de jugar, un año de esos que dejas de jugar, pero pensando que vas a volver a jugar la próxima temporada, pues vinieron anteriormente en otra televisión que estuve, que era Telecabarga. Ahora ya se puede decir porque ya no está en activo. Comencé allí haciendo mis pinitos. Anteriormente también había estado en mi época de jugador, pues colaborando con Televisión Española cuando daba las retransmisiones de la semana bolística y demás. Y bueno, pues me fui enganchando poco a poco. Y ahora mismo, pues ya el año siguiente ya no volví a jugar. Dije que cogía un año sabático, pero al final fue mi última temporada sin saber que iba a ser la última. Y ya hace, pues, 16, 17 años yo creo que estoy metido en este mundo en el cual me encantará. ¿Qué puedo hacer, querido José Mario? Yo sé que somos compañeros y por eso te he dado durante tú. Ya sabes que no es muy usado de usted. ¿Qué edad tienes, José Mario? No te importa. 56 años. Yo nací el 27 del 7 del 57. Todo acababa en 7. Más joven que yo, pero bueno, ahí estamos la generación. Aunque tengamos ya poco pelo, pero... Sí, bueno, pero ahí estamos. Pero seguimos en combate. Sí, efectivamente. Algunos que tienen todo el pelo tienen menos combate que nosotros. Efectivamente. Oye, ¿qué te iba a decir? Que... Bueno, ya lo has dicho. Te iba a decir lo que tú has dicho. Que tu primer contacto con los bolos es cuando fuiste jugador. Claro. No, mi primer contacto, te doy cuenta que yo nací a 50 metros de una bolera. Concretamente en Hinojedo. Es que no lo sabía. Y mi casa estaba a 50 metros de una bolera. Entonces había peña de bolos y los chavales cuando aquello jugábamos, jugábamos. Los de ahora ya nacen casi con la... Eso te voy a preguntar, ¿no? Con el móvil. Oye, me estás fastidiando el cuestionario. No te he leído las preguntas. No, pues no lo sé. Bueno, pues entonces cuando aquello... No puedo leerle, pues las tengo aquí. Aquello jugábamos y tratábamos de emular un poco a los mayores, ¿no? Ya. Entonces en esos ratos que los mayores no estaban jugando, nosotros jugábamos. Yo empecé a jugar a los bolos con botes, con latas de tomate, con piedras de río, lo más redondas posibles. Entonces íbamos al río que estaba también delante de mi casa, puesto que en Hinojedo pasaba la vía del tren que unía la Real Compañía Estudional de Minas de Reocín con la de Hinojedo y luego estaba el río. Entonces tratábamos, cuando estaba la marea baja, acercarnos allí, coger alguna piedra, cantos rodados, que se llaman, ¿no? Las piedras redondas y jugábamos a los bolos. Y así, pues cuando algún domingo los mayores, la peña que había allí, se iba, por ejemplo, a jugar a los bolos en diferentes boleras de Cantabria, nosotros aprovechábamos y ya jugábamos con los grandes, ¿no? O sea, con los bolos grandes, pero en principio fue con las latas de tomate. El emboque era la lata de guisantes, que era más pequeñita que los botes de tomate. Que digo que pongo esto aquí porque es muy bonito, es muy bonito lo de la carta de Pablo Picasso, su obra gráfica, es muy bonito. Siempre lo digo porque es muy bonito. Yo creo que nuestros telespectadores lo han visto, pero es que es tan bonito que merece la pena, Roberto, que lo pongan otra vez. Oye, que es un poco, también, ya te digo, me lo estás haciendo un poco, me lo estás haciendo muy fácil entrevistarte a ti, porque me lo vas, casi me vas lanzando las preguntas. No, oye, José Mari, que sí, que me lo has contado, además, muchas veces con gestos de preocupación, que se está perdiendo mucho, dices tú, me lo has dicho tú, ojo, eh, como somos viejos amigos, me lo has dicho tú hace poco, además, que se está perdiendo la afición en las zonas o en las regiones donde había mucha afición bolista. Es decir, Cantabria, Asturias, Galicia, me contabas también. No, bueno, Galicia, el bolo palma nunca. Pero bueno, cuéntame, ¿es cierto lo que te digo o no? Sí, normalmente tú cuentas que cuando se fundó la Fuerza de la Bolo, luego cuando... Bueno, primero, rotundamente se está perdiendo la afición. Sí, sí. Fuera de Cantabria tenemos que decir, lamentablemente, que los bolos están acabados. Puede haber dos, tres jugadores como muchísimo, cuando anteriormente, hace muchos años, pero serán muchos los cántabros que iban fuera y jugaban los bolos. Ahora mismo podemos decir que el campeonato regional que se juega en Cantabria es lo mismo que si fuera el campeonato de España, porque al final solamente juegan prácticamente jugadores de aquí. Hay uno o dos asturianos, que encima juegan con el equipo de Cantabria, pero lamentablemente es una pena, pero así están los bolos pinados, nunca mejor dicho. Muchos de ustedes van a decir, ¿qué cosa? Ya está ahí Federico con sus cosas y ya han cenado, pues ya tomo unos tequila. No hemos tomado nada. Y le voy a hacer una pregunta un poco típica y tópica, pero es que tengo que hacérsela, mi querido José Mari Álvarez. José Mari, es que el juego de los bolos, ¿cómo es el juego de los bolos? ¿Podrías explicar el juego de los bolos? Es que un poco, yo te sigo y te veo porque eres mi amigo y me gusta desde el punto de vista plástico, pero a mí palabra de honor me cuesta entender bastante. Te cuesta entender, es que no es tan fácil. Yo por eso muchas veces… No quiero que des aquí una lección, pero que des unas normas. A mucha gente le pasa. Me gusta esa pregunta Federico porque yo, como lo he mamado de pequeño, pues cuando empiezo a hacer una retransmisión, hay mucha gente, la verdad es que yo creo que no es porque lo diga yo, pero es el programa más visto en popular televisión, los bolos. Toda la gente de las zonas rurales, que es donde mayoritariamente… Y conversaciones en el riojano, tú. Bueno, también. No te pases, que hoy no cenas con nosotros. Venga, se acabó. Entonces, los bolos se ven mucho, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo una retransmisión, hay muchas veces que gente de los bolos le dice, es que, joder, es que hablan mucho, es que nos gusta, porque los bolos es para verlo muy reposado, para oír el retinglar de los bolos, ¿no? Cuando cae en ese sonido, pero… ¿Qué palabra has dicho, perdón? Retinglar. Retinglar. Pero, claro, yo cuando me pongo en la posición de comentarista, porque yo cuando veo los bolos también me gustaría estar viéndolo allí tranquilamente, pero yo no voy a ir para decir uno, y dos, tres, y tres, seis, total no sé qué. Por eso ya lo van a estar viendo los espectadores. Claro, claro, claro. Trato de dar información a esa gente como tú, Federico, que se ha ido enganchando poco a poco, porque lo había oído, se lo había oído a sus padres, a sus abuelos, no saben la reglamentación, porque es un poco complicada, ¿no? Y cuando tú te sientas a ver un deporte y no sabes la reglamentación, pues te pierdes, te aburres y te marchas. Entonces, trato de decir lo que es una corta de cinta, lo que es un caballo, lo que se llama un conejo, trato de decirlo, entonces la gente de los bolos puede decir, que pesado este tío, si ya sabemos lo que es eso, pero es que no va para vosotros, ¿entiendes? Va para esa gente que se va enganchando, va para muchas señoras, hay muchas señoras que ven los bolos, porque en sus pueblos, antiguamente siempre había en cada pueblo dos o tres boleras, ahora van desapareciendo, lamentablemente, se han hecho muchas boleras cubiertas, los bolos lo bonito es el aire libre, lo que ocurre es que ya en los tiempos que estamos, la liga, que hay que darle una seriedad de que todos los partidos se vayan disfrutando cada jornada, al menos en la máxima categoría, los campeonatos, esa semana bolística, como ha habido este año en Treceño, en un palacio, en un polideportivo, donde se ha instalado esa bolera portátil que tiene el IMD de Santander, entonces hay que tratar de llevarlo a sitios cubiertos, ¿no? para asegurar la competición, pero lógicamente, por eso te digo que a mí me gusta darle la categoría que tienen los bolos, pero a la vez de ir informando, ir diciendo cómo es la reglamentación. Ir diseñando, en una palabra. Y entonces, bueno, pues ya te digo que muchas veces que a la gente de los bolos, que ya se lo sabe, lo que es un caballo, lo que es una bola nula, lo que no sé qué, no sé cuánto, el árbitro, el emboque, sí, el conejo. El conejo, el conejo. El conejo es una bola. Oye, que yo me apunto las cosas, tú. El conejo es una bola blanca. Que ya lo sé, yo eso lo he aprendido. ¿Qué llevas aquí, José María? Pues aquí llevo una condecoración que me puso la peña bolística, el caserío, excavaciones René González, de categorías féminas. Y bueno, pues la peña bolística, la carmencita, también tengo el honor de llevar la insignia de oro. Por allá diríamos que linda. De esa peña de cana, como es la peña de la carmencita, que junto a la bolística de Torralavega son las únicas dos supervivientes de la primera liga que se disfrutó en el año 1958. Y bueno, pues me cabe el honor de tener esta de las chicas, porque fui el primero en retransmitir competiciones femeninas. Y bueno, pues esa peña presidida por Jacinto Pelayo, que es el suegro de uno de los grandes escándalos bolos de Jesús Salmón, pues en su día me pusieron la medalla, la de insignia, la tengo, la llevo con honor. Bonita. Y bueno, pues de ahí estamos. Hace un momento José Mari decía una de las palabras míticas o esenciales en los bolos, como es el emboque. Y muchos de ustedes, queridos tres espectadores, se acordarán de un sitio también mítico y legendario que se llama el emboque. El emboque eran de unos grandes amigos míos, casi casi con unos hermanos míos, que son los hermanos Cabrero, Javier, Rafa, José Antonio. Y su padre fue muchísimas cosas, un hombre químico fabuloso, fue presidente de la Diputación, no, Francisco Franco le ofreció ser ministro y él por unos motivos que no vienen a cuento o no quiso serlo, y él tenía, tenían ellos el emboque. Y hablo de José Antonio Cabrero y Torres Quevedo, porque fue uno de los grandes mitos, fue uno de los grandes nombres de los bolos de Cantabria y de España, ¿no, querido José Mari? Fue uno de los que levó los bolos socialmente, puesto que era una persona de la alta sociedad santanderina, y claro, es lo que se necesitaba, ¿no? Pues alguien de que le diera importancia al juego de los bolos, que era un juego de barrio, de pueblos, ¿no? Entonces a José Antonio Cabrero le consiguieron, bueno, pues presionar un poco entre los amigos y demás para que fuera presidente de la selección Cantabria de Bolos, y fue presidente del año 1952 al 1967, años difíciles, años difíciles, y él consiguió, bueno, pues de alguna forma, como te he dicho, tratar a los bolos, elevarlos socialmente, y tratar de eliminar esas polémicas que había. Torrelavega y Santander siempre han tenido mucha rivalidad, los bolos no iban a ser una excepción, entonces, como había esa rivalidad en que el estacazo, los de Torrelavega decían que podía valer de una forma, los de Santander de otra y demás, no se llegaba nunca a acuerdos de llegar a una reglamentación, y José Antonio Cabrero era el hombre, el que intermediaba, el que con esa posición que tenía, bueno, pues trató de impulsar el juego de los bolos y lo consiguió. Yo creo que le dio mucha categoría a los bolos el estar José Antonio Cabrero, una persona de esa categoría, pues al frente de la selección Cantabria de Bolos. Oye, luego hay otro hombre también mítico que yo alguna vez he comentado contigo, que además me, yo con el tema a mí es panamericano, que si era medio cubano, o si había estado en Cuba, su familia, que es el zurdo. El zurdo de Bielba. ¿Era cubano? Pues el zurdo de Bielba dice, yo no le conocí jugando, aunque tenemos imágenes, porque en nuestros programas, esas imágenes antiguas que salen al principio, sale el zurdo de Bielba. La he visto. Dicen que ni era zurdo ni era de Bielba. Es curioso, ¿no? Pues efectivamente parece ser que era cubano y era un señor que tenía muchísimo, muchísimo pulso, sacaba muchos emboques. Este hombre, incluso me han llegado a decir, personas que lo vieron, que ponía una caja de cerillas encima de la cabeza de los bolos, encima de la cabeza del primer bolo. Ese es el bolo, ponía aquí una caja de cerillas. Ponía una caja de cerillas ahí, tiraba la caja de cerillas y quedaba el bolo pinado. Otra de las anécdotas que me cuentan... Impresionante, ¿no? Otra de las anécdotas que me cuentan... Que ponía aquí la caja de cerillas, tiraba... Él tiraba desde el tiro y el pulso que tenía, tiraba la caja de cerillas y dejaba el bolo. Y otra de las anécdotas, que era muy difícil también, empezaba, ya sabes que son nueve bolos y el emboque. Sí. Él empezaba desde el tiro, de 14 metros o 15 o de 16 metros donde tirara. Empezaba a tirar uno a uno los bolos, empezaba por el último, empezaba por el penúltimo, el otro, ta, 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 y dejaba la última bola para el primer bolo y el emboque y conseguía meter el emboque. Dice la gente, y me lo comentó en su día el difunto Ramiro González, otro de los grandes que han dado los bolos, el chaval de cazar, porque Rogelio, el zurdo de Bielba, le ganó una final del campeonato de España sacando muchísimos emboques. Ramiro tiraba unas bolas así y el zurdo de Bielba tiraba unas bolas así. Entonces, claro, eso también le facilitaba para meter emboques, antiguamente los bolos pesaban más que ahora, y claro, la bola pequeña pegaba y tendía a rebotar, ¿no? Pero bueno, pero un personaje de los que no existen ya. Oye, José Mari, y esto de, vamos a ver, yo es que nunca, nunca, mira, más no te lo he preguntado nunca, yo creo. Esto, vamos a ver, son profesionales, tienen sueldos, una persona puede vivir de los bolos, les pagan las, quiero decir, no son futbolistas ni ciclistas, ¿cómo es el tema económico de, no digo del zurdo, pero de cualquier profesional, es que no sé llamarlo, ¿cómo los llamarías tú? Profesional, bueno, a ver, no puede vivir. Vamos a ver, de los bolos... Tú tampoco vives de los bolos, quiero decir. No, 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 por supuesto. Pero ningún boxeador, perdón, ningún boxeador, ningún boxeador vive de los bolos. No, todos los jugadores normalmente tienen su puesto de trabajo, tienen su trabajo, que gracias a los bolos de siempre ha sido un momento para iniciarse en los bolos, yo por ejemplo, personalmente, pues gracias a los bolos conseguí mi primer trabajo, que fui autónomo con carnet instalador de electricista, pero me facilitaron la posibilidad de hacer obras por mediación de fichar a los bolos en la primera vez en la Peña Construcción en Rotella, y bueno, pues mucha gente de esas, por medio de los bolos, han conseguido el trabajo. Podían vivir de los bolos tres, cuatro, cinco jugadores, porque al final de una temporada se le da más o menos bien y con las peñas, los equipos, pues le dan un incentivo a los jugadores, llámese para cubrir gastos, llámese, no es un fichaje oficial, aunque lógicamente ahora ya se hacen contratos firmados y lógicamente eso tiene que pasar por el correspondiente impuesto de hacienda y demás, la inmensa mayoría les dan una compensación económica, llámese tres mil euros, cinco mil euros, seis mil euros, la temporada es muy larga, hay que entrenar, hay que viajar, hay que ir a jugar concursos para obtener puntos y estar arriba en el ranking, y bueno, pudieran vivir de los bolos, pero claro, los bolos no dura toda la vida, los bolos tienes tu época y se acabó y después, entonces es una ayuda, es una ayuda importante, ya te digo, para cuatro o cinco jugadores al final del año pueden ganar tanto con los bolos como trabajando, pero hay años que tanto. ¿Cuánto tiempo tú, José Mario, estuvieses, por ejemplo, en activo? Bueno, pues yo empecé a jugar ya en categoría segunda o primera, yo llegué a jugar, Federico, cuatro finales de campeonatos de España consecutivas, una infantil y tres juveniles, de las cuales perdí tres y gané una, en la Peña La Carmencita, en Cuatro Caminos. Otro sitio también legendario, ¿no? La Carmencita, ¿no? La que había primero, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, a los 16 años yo quedé campeón de España juvenil y ese mismo año jugué ya en mi primera liga con los mayores, con la segunda categoría, la Peña Berberana de Cártes, también de vino, ¿no? ¿Por qué me suena? Ah, el vino. Pero el vino, era, bueno, pues era el vino, además... Pues está el moviendo, ha estado Roberto enredando aquí, cada vez que se sienta por aquí nos mueve, y luego los camareros protestan, el pobre Santi. Ha tenido que estar preparando la iluminación, además. Sí, no, pero es que nos mueve esto, no sé, y luego protesta y Santi... Y ya te digo, la Peña Berberana, después de la Peña Berberana, pues estuve tres años, fui a la Peña Bolíptica Santa María del Sel, del Guera de Reocín, que la llevaba Manuel Rotella, que era un gran amante de los bolos, después, bueno, pues en el pueblo, ya sabes lo que pasa en los pueblos... Rotella, el que fue político y alcalde de Torralaveca y todo esto. Alcalde de Torralaveca, diputado, un costo... Pregunto, que no afirmo, sí. Un costo de primera línea, falleció el pasado año, yo creo, un gran enamorador de los bolos, entonces era un mecenas, entonces estuve ahí, estuve después de un año jugando en los Pinares, en la Peña Gaifor, donde era Moisés, de la taberna Moisés. Sí, me acuerdo de uno gordo, bajito. Sí, otro también, que era buen enamorado de los bolos. Después volví a... bueno, estuve en Construcciones Rotella también, ascendimos la peña y después estuve en Casa San Pedro de Torres 13 años, como capitán de equipo y con buenos resultados. Yo me acuerdo, además, alguna vez, yo me acuerdo, no te me acuerdo, recuerdo perfectamente que entrevisté en El Mítico, en el programa La Otra España, a José María, que me estuvo, José María Álvarez, a hija que me estuvo contando su viaje a México o a la Casa de Cantabria, allí donde sigue, y eso sí, porque yo lo he visto el año pasado, la última vez que estuve en México, me recuerdo perfectamente la moneda que tienen allá. Pero, y luego hace poco veía unos programas tuyos que estabas con la alcaldesa de Cádiz, con Teófila Martínez, por cierto, paisana, que iba mucho, venía aquí mucho a Riojano, porque era muy amigo de Ramón Calderón, y yo recuerdo, aunque es un poco mayor que yo, yo recuerdo ir, tomar alguna copa con ella, fíjate lo que te digo, tomar en el drink, que está un poquito más arriba, como sabes. Pero mi pregunta es eso, pues dices que se está perdiendo mucho la afición, pero bueno, tú estás viajando, has estado en Cádiz, estuviste en México, y qué tal, bueno, ¿hay sitios, hay focos de resistencia, digamos, o qué? Ya, pero... No te pregunto. No, ten en cuenta que esas competiciones se celebran porque vamos los cántabros, o sea, va gente de aquí. Allí ya, pues lo mismo, en México han inaugurado recientemente, que estuvo el presidente de Cantabria inaugurando la sede tal, una nueva sede, donde estaba, y esta falta de inauguración oficial de la bolera. Se hablaba de que se podía ir, la selección cántabra, o tal, a jugar, yo fui dos años, es una pena por lo que decimos, ¿no? Los pueblos fueran desaparecidos, y es que al fallecer esas personas mayores, que eran los que hacían de intermediarios, en México hay dinero, hay muchos cántabros con dinero. Sí, sobre todo para algunos. Pero tiene que haber alguien... Sobre todo para algunos. Sí, sí, ahí es lo que pasa, que hay o mucho o nada. Pero los que lo tienen, los cántabros que lo tienen, tiene que haber alguien que se preocupe de ir a pedírselo, para poder hacer esos encuentros, ¿no? Entonces esa gente que había ahí, que trabajaba, Ramón Rivas, Gerardo, también que estuvo presidente, unos cuantos, pues ya han fallecido, y ahora la gente que viene detrás, pues no, no está ahí. ¿Cómo se llama el presidente de la Asociación de Cantabra de Álvaro de Bolos? Fernando Diestro. Es Fernando Diestro, que lleva mucho tiempo también, ¿no? Sí, lleva veintitantos años al frente. Sí, sí, casi como José Antonio Cabrero. No, José Antonio Cabrero estuvo del 52, desde 15 años, el diestro lleva más. Sí, tiene razón. Oye, una cosa, o sea, que... Una cosa. Una cosa muy importante, querido José Mari, que el futuro de los bolos ves casi como el color de chuchaqueta, ¿no? No, no, no. ¿O no? Pregunto. No le veo mal, porque ahora mismo las escuelas de bolos, antiguamente los chavales teníamos que aprender por nosotros mismos. Y lo que contabas tú, ¿no? Con botes, tratando de entrar a la bolera cuando podíamos y tal, pero ahora hay escuelas de bolos. Hay monitores, suelen ser jugadores de bolos, o que han sido jugadores de bolos, y enseñan a los chavales. ¿Qué ocurre? Que tú vas a ver a los chavalillos, que los ves ya pequeñitos, y son hijos o nietos de alguno que ha sido jugador de bolos. Entonces, mientras eso se lo vayas transmitiendo a los más pequeños, siempre va a haber. No va a ser que me digas, es que ha desaparecido el juego de la peonza, el juego del marro, el juego de las chapas, no sé qué. Eso sí, pero los bolos, yo creo, y tocamos madera, y que tienen que seguir, porque es nuestra costumbre. Nunca mejor dicho de la madera con los bolos, ¿no? Claro, claro. Es nuestra costumbre, nuestras tradiciones. Y los gobiernos, los gobiernos autóctonos, o sea, los gobiernos de la región, tienen que saber que lo mismo los bolos que el remo, que son deportes autóctonos, hay que mirarlos, pero con lupa. Hay que cuidarlos mucho más que a esos otros grandes deportes, porque es que es nuestro, es nuestra costumbre, es nuestra tradición. Que no haya bolos fuera de Cantabria. Perdóname, tú que eres un hombre televisivo, lo que me estás diciendo, mira la pantalla, dísela a la cámara, donde Roberto, y díselo a la gente por qué, lo que estás diciendo, díselo a la gente, por qué hay que jugar a los bolos, por qué hay que ver los bolos, y por qué tiene que financiarse los bolos. Dilo ahí. Efectivamente, yo, si hay algún político, aunque ellos lo saben, lo saben lógicamente, que los bolos tienen que tener un tratamiento especial, le han tenido en los últimos ya muchos años, y le tienen que seguir teniendo, porque es nuestras raíces, es nuestras costumbres. Nosotros no podemos impedir que los bolos fuera de Cantabria desaparezcan, porque antiguamente eran muchos los cántabros o los montañeses, que iban a trabajar, a la mili, a estudiar, etc., fuera de Cantabria, o fuera de la provincia, como se decía cuando aquello, y se juntaban en las boleras. Ahora eso ya no existe. Igual con el tiempo vuelve, pero era lugar de reunión, entonces había bolos fuera de Cantabria. Ahora no lo hay, pero en Cantabria tenemos que luchar al máximo, porque los que vengan detrás, que vengan manteniendo, porque son nuestras raíces, como he dicho, nuestras costumbres, hay que mantenerlo. El remo y los bolos, pues son autóctonos. Los bolos, que es lo que a mí me toca defender en este caso, pues lógicamente yo le pido la sensibilidad que tienen que tener, sabemos que son momentos muy difíciles, que lo que valía 10, pues ahora igual hay que darle menos, pero siempre cuidándole más que a otros deportes. Venga, venga, que me quitas la cámara, venga, para acá, que tú oye, venga, que me lleve el programa. Oye, no. Hay que aprovechar la oportunidad, ya que dices que los políticos nos están viendo. Oye, nada, llevo prácticamente ya para terminar, nos queda un poco tiempo, porque ya está, como ves, siempre llenándose. El futuro tuyo, tienes, no, proyectos tuyos, el futuro, el futuro de los bolos, yo verdaderamente me has estimulado, luego brindaremos muy bien por los bolos, porque veo que goza de relativa buena salud, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, y desde aquí también yo quiero dar las gracias, ¿no? A nuestro director, Carvalho Portilla, que ha apostado por los bolos de nuestra cadena. Sí, claro. Claro. Hace unos años no se pagaba por retransmitir los bolos, ¿vale? Lo dábamos varias cadenas. A los bolos le vino muy bien la entrada a la televisión, como a todos los deportes. Claro. Hubo un momento en que entró otro medio, que sabía que los bolos tenían su importancia, y entró dando dinero para quedarse con la exclusiva de la Liga de los Mejores. Recuerdo, recuerdo, recuerdo aquellas cosas. A partir de ahí, pues eso obligó a los demás, a los que querían después apostar. Esas televisiones que empezaron pagando desaparecieron, lógicamente. Pero al final, pues nosotros nos hemos metido en ese mundo. Nuestro director ha apostado también, porque sabe que son muchas la gente, y nuestro medio es una televisión social, que tiene que intentar llegar a donde no pueden ir la gente mayor a las boleras, llevárselo a su domicilio. Y yo desde aquí quiero agradecer a nuestro director. Y ahora, pues en principio, tenemos también los dos próximos años en exclusiva la Liga de los Mejores. La Liga de las Estrellas, como se diría. También agradecer a Gervasio Portilla. Gervasio, por cierto, y muchas gracias por tus consejos, que tú y yo sabemos de qué va el tema. José Mari, terminamos el futuro. ¿Qué proyecto tienes así como titular? ¿Qué proyecto tienes ahora? Como titular, Popular Televisión va a seguir apostando por los bolos, que vamos a dar las dos próximas temporadas, que vamos a intentar superar incluso las retransmisiones de este año, que han sido muchas, e incluso en directo, con nuestros medios, que somos una televisión muy humilde. Yo le pido a los aficionados a los bolos que nos perdonen los fallos, pero no somos una televisión donde hay 50.000 personas, somos lo que somos y lo que intentamos y lo hacemos con el mayor cariño. Y vamos a tratar de seguir dando bolos. También nuestro programa de Pueblos y Tradiciones, los sábados a las 10 y media de la noche, donde queremos llegar a esas ferias de ganado, a las fiestas, etcétera, etcétera, donde no llegan las televisiones grandes y donde tenemos que estar nosotros ahí, como televisión social que somos, y creo que un proyecto que ya es una realidad. José Mari, querido amigo, compañero, y nada, ahora vamos a hacernos fenomenalmente, y oye, como siempre, un placer. Pues muchas gracias haber estado... Hablar, platicar contigo. ...en un programa que lleva más de 100... Eso lo sabe Roberto, llevamos 113... 113. 113. Tú eres el 113 invitado. Y estamos todavía en línea, quiero decir que no hemos engordado demasiado. Bueno. ¿Dentro que cabe? No es lo mismo que éramos. Cuando miramos las fotos, pues... Luego tomamos un tequila, hombre, y vamos a llorar los dos. Muy bien. Señores telespectadores, muchísimas gracias. Una cena más, una cena, pues como siempre, extendidas, agradables. No hemos cenado, vamos a empezar a cenar, pero en este caso, pues, es un compañero, es un amigo, es muy amigo mío, es la Roberto, y estamos... Ya brindamos... Que tenemos la receta de la cena, ¿eh? Sí, es verdad. No, no, queda todavía algún programa, alguna cena. Muchísimas gracias, telespectadores, queridos telespectadores de Popular Televisión.